Cambiamos de tema para escuchar nuevamente al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Vamos a hablar de lo que refirió justamente con el ítem zona, ¿sí? Se va a pagar más a aquellos docentes que ocupen lugares en escuelas alejadas o escuelas que estén en zonas urbanos marginales. El 72% de las escuelas pagarán más este ítem, que lo hemos hablado mucho en las distintas ediciones aquí de Noticiero 7. Hemos modificado la zona y a partir de septiembre van a cobrar zona, más zona de la que cobraban el 72% de las escuelas. Son 2.138 establecimientos, de los 2.138 escuelas, mejor dicho, no establecimientos, 2.138 escuelas, el 72% va a cobrar más zona de la que cobraba. El 17% va a quedar en la misma zona que tenía anteriormente y hay un 10% que tiene menos zona de la que tenía. Todos esos 10% son los lugares muy céntricos que cobraban zona, inexplicablemente no sé por qué, cobraban zona y ahora no lo van a cobrar. El establecimiento, ese no cobra zona, pero el docente que tiene titularizado o está en reemplazo en esa escuela y ya cobraba zona, seguirá cobrando zona hasta que se jubile. Para no tocar derechos adquiridos, todo lo que cobraban antes seguirán cobrando. Entonces, esto con el tiempo va a ir cambiando, que todo el mundo cuando concurse por reemplazos, cuando vaya concursando, titularizando, y ahora va a haber titularizaciones todos los años, porque estamos en un sistema de puntaje digital, todos los años van a poder ir pidiendo ir a una escuela que paga más. Entonces, vamos a ir teniendo una movilidad del docente que nos va a permitir ir mejorando los servicios en las escuelas urbanos marginales.